Esta pandemia, todo absolutamente, todo es diferente y creo que eso nos obliga a mirar con ojos frescos el tema de la educación. Y esto lo digo desde mi voz como maestra, que por cierto, en este club habemos muchos que compartimos la pasión por la docencia, muchos de los cuales estamos participando en esta sesión. Y lo digo también desde mi corazón de Rotario. Creo que las nuevas condiciones de salud y las nuevas condiciones de convivencia social nos están obligando a trabajar en dos áreas que a mí me parecen fundamentales. Por un lado, asegurarnos que la educación llegue a esas zonas en donde no hay internet, en donde no hay libros y en donde no hay televisión tampoco. Y la educación no va a llegar en este momento. Y por otra parte, me parece que hay un tema fundamental en cuanto a la capacitación de los profesores. Muchos nos hemos temido que alinear a la nueva educación a distancia a una velocidad impresionante, pero muchos otros no tienen ni la infraestructura ni el acompañamiento para entender ni para poder participar en esta educación a distancia. Así es que creo que ahí hay dos tareas muy importantes. No podemos dejar de mencionar que nuestro club ha hecho un gran trabajo en materia de educación, como la Fundación de la Granja del Niño en 1926, que no nada más sacó a los niños de las calles, sino que los convirtió en hombres y mujeres de bien. Así como la enorme labor que ha hecho nuestro generosísimo Comité de Danas, aportando a un montón de instituciones de educación básica. Y no puedo dejar de mencionar el esfuerzo de nuestro expresidente David Portoluz, y el año rotario ya pasado con las becas patrocinadas por nuestro club, a favor de los alumnos del Instituto Tecnológico Gustavo Madero II. Gracias. Pero no es todo, no es suficiente. Tenemos que ser mucho más allá. ¿Por qué no impactar con los valores que nos distinguen como rotarios en estas necesidades educativas tan puntuales? Me parece que es urgente que con motivo de nuestra celebración de los 100 años, renovemos esas estrategias rotarias a favor de la educación, porque se lo debemos a nuestros alumnos, se lo debemos a nuestros maestros, y se lo debemos a México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Qué buen comentario.